Hola, soy Gonzalo Maganto y si tienes cuatro minutos voy a ser tu entrenador personal. Vamos a ver ejercicios para mejorar nuestro corazón, para tenerle fuerte. El corazón es el esclavo de la musculatura, o sea que siempre que hagamos cualquier ejercicio o cualquier actividad, el corazón va a estar trabajando. El corazón bombea sangre, oxígeno hacia los músculos. Para que ese corazón bombea sangre y de una manera mucho más efectiva, tiene que estar fuerte. ¿Cómo lo consigo? Llevándole a intensidades altas, llegando por encima o al 90% de esa frecuencia cardíaca máxima. Tenemos que conseguir llevarle a ese límite. Cuando le hemos llevado a ese límite, manténlo el tiempo que puedas. Y luego busca un descanso y lo repetimos. Lo mejor, con un pulsómetro que te está diciendo realmente lo que está haciendo tu corazón. Y si no, por sensaciones. Cuando ya ves que estás fatigándote, estamos llegando a un límite alto. Podemos hacer un ejercicio muy fácil, que son zancadas, como hemos hecho mil veces. Pero esas zancadas, añadimos velocidad, añadimos brazos por encima de la cabeza. Aquí el corazón ya empieza a funcionar. Cuando notas que están las pulsaciones elevadas, hemos llegado más o menos a un 90%, descansas. El corazón está trabajando. Notas que ha bajado al 70% más o menos, un poquito más. Y le tenemos que volver otra vez a someter a otra intensidad alta. Otro ejercicio, en el sitio, sin necesidad de nada más. Buscamos zancadas laterales. De un lado a otro, fíjate que fácil. Y los brazos aumentan en intensidad. Además, estos ejercicios no hay impactos, como si estuviéramos corriendo. Hay que evitar que haya golpes flexionando rodillas. Y son movimientos continuos, fluidos, sin impactos en el suelo, para que no lesionemos y tengamos ahí un desgaste articular. Bien, una silla. Tenemos una silla. Subes y bajas de la silla. Respirando. Aquí también va a subir la frecuencia cardíaca. Y si quieres más, como decía al principio, arriba los brazos. Movimiento donde hay más articulaciones en juego. Por lo tanto, el corazón necesita trabajar más. No empieces siempre con la misma. Vete cambiando. Ritmo. El tiempo que tú veas que necesitas para que tu corazón trabaje. Otro ejemplo. Con una colchoneta, hemos bajado otra vez las pulsaciones. Volvemos a imprimir carga al corazón. Bajo y subo. Ya está. Sin ningún impacto. Me bajo. Me tumbo. Me subo. Me pongo de pie. Lo más normal del mundo. Bajo. Me tumbo. Me subo. Me pongo de pie. Hay un ritmo. Un ejercicio. Fíjate. Bajar. Espacito. A tumbarme. Las piernas me sujetan al bajar. Los brazos. Me sujetan al bajar. Y a subir. Y si quieres aumentas la intensidad. Fíjate que no descanso en la colchoneta. Aquí hago fuerza. Por lo tanto, el corazón ahí también tiene que funcionar. Si quieres más intensidad. Añades movimientos, ejercicios que tu corazón necesite trabajar con mucha más intensidad. Y recuerda, no te rindas. Respira hondo y sigue. Música CC por Antarctica Films Argentina